La golpea brutalmente contra la pared, según refieren los niños, y luego es degollada frente a ellos tres. El 2 de diciembre del 2013, Néstor Carnero degollaba sin piedad a su esposa en Cañada de Luque. Lo hizo delante de sus hijos de 5, 7 y 8 años, y además se lo había anticipado a todo el pueblo. Hoy comenzó en Tribunales 2 el juicio oral y público. El pueblo todo lo sabe, es un pueblo chico, de un poquito más de mil habitantes. Él había avisado a todo el pueblo que lo iba a hacer, pero nadie le creyó, nadie creyó. Lo peor es que las autoridades policiales tampoco le creyeron. Tampoco, nadie creyó, nadie creyó, él estaba excluido, vivía en el mismo pueblo, a una cuadra donde ellos estaban, pero nadie le creyó. Sobre los niños hay otra triste historia. Durante un año y por decisión de la CNAF, estuvieron rotando por la casa de familiares del asesino, hasta que en diciembre los abandonaron. Cuando los retiramos, los llevamos directamente al hospital de niños por el estado en que los recibimos. Ellos actualmente, desde entonces, los llevo semanalmente al comité de maltrato infantil. Será motivo de otra denuncia ya a nivel administrativo, ¿verdad? Exactamente, exactamente, exactamente. Cuando todo esto termine yo ya me voy a hacer cargo de eso. La estrategia de la defensa será hacerlo pasar por demente o aludir a la emoción violenta. Y lo que se dice en el pueblo, lo que a mí me han parado y me han preguntado, es que, así que a fin de mes, este señor Carnero sale en libertad. Entonces eso, porque estaba loco, por eso lo hizo. Está acá el doctorado, comisionado calificado por relación de pareja. Y bueno, la fiscalía considera que tiene las pruebas suficientes para mantener esa acusación y descartar la tesis que viene manteniendo hasta ahora, no sé si cambiará en el juicio, de la emoción violenta o circunstancias extraordinarias de detonación. Cosas que, desde el punto de vista de la fiscalía, se descartan por dos motivos. Por el registro de violencia de género anterior y porque él, a todo el pueblo, había anunciado que este triste final, que en definitiva sucedió. Efectivamente, en los casos de femicidios no hay atenuantes, además, ¿no? Salvo algunos y muy poquitos. Puede darse el caso de circunstancias extraordinarias de detonación, pero la ley las excluye cuando existan antecedentes de violencia de género. En este caso los hay.